¡Ah, oye! ¿Qué tal reseñas de juegos? Cada jornada es un círculo que se vuelve cuadrado. Pero no puedes cuadrar el círculo. Solo puedes correr. Correr hacia ti. Hacia mí. Hacia nosotros. Hacia afuera de todo. Adentro de la nada. Infiniternidad o... ¡Ok, ok! ¡Ya puedes saltar el video! ¡Qué prisa! ¡Ah, hola! Esta semana reseñaré un juego que forma parte de mi computadora. No es tan bueno como Buscaminas o Solitario, pero vale la pena. Ok, ahora yo voy a cargar el juego. Bien, se llama Calculadora. Eliges a tu personaje y tomas un par de binoculares. Tienes que encontrar el tesoro marcado con una X, obviamente. Pero ten cuidado porque cuando llegas al tesoro hay una serpiente. Pero está bien porque puedes tomar un hacha o un arco y la flecha y matarla. Luego ve cuánto hiciste. Oigan, tengo un marcador muy alto. Una crítica que tengo es que no hay personajes femeninos, pero no hay masculinos tampoco. Así que está bien. Hay un par de errores con ciertos comandos, como cuando quieres usar el arco y el globo. Vean lo que pasa. Es un buen juego. Ocho de diez. Lo jugaría otra vez.